La policía del condado de West Midlands, en Inglaterra, cuenta entre sus filas con un policía con un don excepcional, que le ha permitido reconocer a 850 criminales. Se trata de Andy Pope, un policía que posee una espectacular memoria visual. Para demostrar su talento, el policía acepta participar en una prueba que se difundirá posteriormente en YouTube. Fue luego reconocerlos en la calle en el centro de Birmingham a la hora de la comida. Sumergido en una masa de rostros, el policía no encontró ninguna dificultad a este ejercicio. Cada mañana Andy llega con 30 minutos de antelación, con el fin de poder mirar los rostros de los sospechosos para registrarlos. Esta facultad le ha permitido identificar a más de 850 sospechosos.